Sin la presencia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministro de Justicia Germán Garabano presentó el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la República Argentina. A su lado, el Presidente Mauricio Macri, con definiciones bastante fuertes en torno al tema justicia. Si la justicia es lenta, no es justicia. Si no es independiente, tampoco. Y en cuanto también a la percepción que tiene la gente sobre la falta de justicia en la Argentina. Muchos de ustedes y más de 400 jueces en todo el país, tanto de jurisdicción federal como de jurisdicción provincial, están aplicando estas experiencias de oralidad temprana que han permitido resolver procesos que antes tardaban 4, 5, 6, 7 años, se resuelven en menos de un año. Y con un contacto directo entre los abogados y el juez, que es realmente una de aquellas cosas valiosas que tiene el servicio de justicia. Yo acá veo a los fundadores de Fores que tanto han trabajado en este anhelo de poder reformar la justicia, de poder realmente acercarla a la gente. Los argentinos necesitamos poder creer en nuestra justicia. Necesitamos confiar en ella. Confiar en que está para defendernos, para protegernos. Saber que está para servirnos, para responder a nuestras demandas y ayudarnos cuando la necesitamos. Y gracias al esfuerzo enorme de muchos, estamos avanzando en este sentido. En estos 3 años y medio trabajamos junto a ustedes, abogados, jueces, funcionarios, para corregir esta situación. Y este nuevo código, como muchos otros resultados que mencionó Germán recién, son el fruto de este trabajo. Así que les quiero agradecer especialmente a ustedes por su compromiso y esfuerzo para querer cambiar la realidad.